Hoy te invito a que tú entiendas lo hermoso que es estar Todos juntos alabando y adorando en unidad Yo quisiera que tú sientas el amor que sólo Él da Esa paz que nos cobija cuando juntos vamos ya Hoy quisiera que tú entiendas de su amor y comprensión De ese Cristo que ayer vino para darnos salvación Su Espíritu nos une para darnos entidad Y ahora somos sólo uno en espíritu y verdad Por eso vamos a cantar con alegría más y más Rompiendo toda la ansiedad que no nos deje caminar Iremos siempre junto a Él en unidad Por eso vamos a cantar con alegría más y más Rompiendo toda la ansiedad que no nos deje caminar Y iremos siempre junto a Él en unidad Te invito a que tú vengas con nosotras a cantar Que conozcas y que sientas lo que Cristo puede dar Él nos dio la vida eterna y nos da felicidad Y sabemos que muy pronto por los suyos volverán Por eso vamos a cantar con alegría más y más Rompiendo toda la ansiedad que no nos deje caminar Iremos siempre junto a Él en unidad Por eso vamos a cantar con alegría más y más Rompiendo toda la ansiedad que no nos deje caminar Iremos siempre junto a Él en unidad Iremos siempre junto a Él en unidad Iremos siempre junto a Él en unidad Ha 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 Ha